San Jacobos de calabacín, una receta súper fácil y súper rica. Si quieres ver cómo los preparo, no te pierdas el vídeo porque empezamos. ¡A lío! Corta el calabacín por la mitad. Yo estoy utilizando calabacín, pero si quieres lo puedes hacer sin ningún problema con berenjena. A continuación y verticalmente parte el calabacín en rodajas de como mucho 3 milímetros de grosor. Ten en cuenta que va a tener luego poco tiempo de fritura. Una vez que lo tengas bien cortado, necesitarás hacer parejas de calabacín. Lo más fácil es coger dos cortes unidos. A continuación pon un poco de sal sobre cada calabacín. Añade también un poquito de pimienta negra recién molida y déjalos que suden durante 5 minutos. Pasado el tiempo, coloca las lonchas de jamón de york y encima de cada loncha de jamón de york una loncha de queso. Tapa con la otra tapa del calabacín y te enseño otra manera de hacerlo. Extiende el jamón de york a la larga, pon el queso encima y tapa con el jamón de york. Si ves que te falta, no dudes en rellenar y poner un poquito más de jamón. Cubre de nuevo con el otro calabacín. Y cuando los tengamos todos hechos, lo único que nos queda es pasarlos por halina. A continuación por huevo. Lo importante es que lo mojéis bien en el huevo y más importante todavía es que lo mojéis bien en el pan rallado, que lo rebocéis bien. Incidir bien en todos los cantos y laterales del calabacín. Cuando los tengáis todos rebozados, ponemos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en una sartén. Ponemos temperatura de 7 sobre 9 que tiene la inducción y con mucho cariño vamos a freír nuestros sanjacobos de calabacín. Aproximadamente un minuto por cada lado. De esta manera vamos a conseguir que el calabacín nos quede un pelín al dente. Recuerda que todos los días de lunes a viernes te subo una idea de cena en el podcast ¿Qué ceno hoy con masito? Te dejo el link en la caja de información. A medida que los vayáis teniendo listos los pasáis a papel absorbente, papel de cocina. Y cuando ya los tengáis todos fritos los ponéis en un plato bonito, echáis una buena foto en mi caso para Instagram y ya podéis disfrutar de esta maravillosa receta de sanjacobos de calabacín. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!